¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este vídeo, yo soy Ciclal y estoy feliz de poder hacer un medito más para ustedes. Hoy vamos a hacer un organizador de cables o un organizador, bueno sí, de cargadores y los materiales que vamos a utilizar como siempre son para reciclar. Entonces vamos a utilizar los tarros del champú o de la crema, una pistola de silicón, tijeras, cúter, vamos a utilizar también cosas para decorar como tela o foamy o como papel decorado y bueno, lo que se les ocurra para decorar. Con el marcador vamos a demarcar las partecitas donde vamos a cortar. La idea es que nos quede un huequito como donde podamos, como una especie de canetito donde podamos introducir nuestro celular y pues para ponerlo a cargar y que no nos quede como ese reguero de cables horrible. Yo ya corté la parte de adelante, ahora voy a cortar la parte de atrás que va a ser donde voy a poner el cargador. Y nos queda así, este huequito así, así ya nos queda. Nos queda el canastito con el huequito de la parte de atrás, nos falta un huequito más que es por donde va a entrar la patita del cargador. Hacemos un huequito más pequeño, lo cortamos con el cúter, tengan mucho cuidado por favor porque siempre es un poco duro. Y ahora vamos a empezar a forrar. Vamos a hacer pequeños cuadros de tela, vamos a hacer o de foamy o lo que ustedes quieran, vamos a asegurarnos de que le dé la vuelta completa a nuestro tarrito que lo podamos cubrir perfectamente bien. Ahora vamos a hacer dos aberturitas a cada lado para que la tela la podamos doblar bien hacia adentro y no nos queden como esos dobleces feos por fuera. Abrimos un poquito más. Y acomodamos muy bien para pegar con nuestra silicona caliente. Esta parte del video no sé por qué carajo se me borró, pero se me borró. Entonces lo que deben hacer para forrar esa partecita del cuadrado del rotito donde va el cargador, es poner el tarro sobre la tela, dibujarlo y recortarlo. Y igual, súper sencillo, pegarlo con la pistola de silicón caliente para que nos quede bien fija. Vamos a pegar nuestra tela y vamos a empezar a forrar. Pongan también silicona por dentro para que quede bien fija la tela. Listo, yo ya estoy sellando por la parte de atrás. Y así nos va quedando. Ahora vamos a hacerle la colita al tarro y solamente es poner silicón y empezar a hacer presión. Llevamos con los deditos hacia adentro y presionamos. Así como lo ven ahí en el video. Y tarán, así nos va quedando. Ahora vamos a empezar como a decorar esa partecita del cuadrado para que no se nos vea tan feo porque es un poco difícil cortar. Entonces siempre queda como un poquito chueco. Bueno, me quedó chueco. Yo sé que a ustedes les puede quedar mucho mejor. Entonces para esto yo corté estos encajitos. Voy a empezar a pegarlos con silicón caliente. Y así es como me ha quedado. Entonces ahora para esa parte de afuera del canastito voy a tomar un encaje un poco más grueso. Y voy a pegar también con silicón caliente. Tomo la medida. Y corto. Pegamos con nuestra silicona. Les recomiendo que busquen algo con que hacer presión. Bueno, yo no estoy acostumbrada al calor del silicón y eso quema horrible. Entonces les recomiendo que hagan presión con cualquier otra cosa. Ahora yo voy a decorar con estos botoncitos que compré en la Panamericana. Venden el jueguito. Ustedes pueden decorar con cualquier otra cosa. Yo voy a decorar con estos botoncitos y también con unas medias perlas. Encontré estas medias perlas. Entonces voy a poner unas perlitas como para que se vea mucho más bonito. Por favor, si recrean alguna de estas ideas, no olviden que tenemos Facebook. Se los voy a dejar en la cajita de información para que por favor lo compartan con nosotros. Nos encantaría ver sus creaciones. Y bueno, así es como nos queda. Ahora vamos a ver cómo se hace. Metemos la patita por este lado y por el huequito de atrás metemos el cable. Ya está adentro. Y ahora sí vamos a conectar. El soporte para tener nuestro cargador o nuestro baldecito, nuestro organizador, va a ser la patita del cargador. Vamos a conectar y listo. Yo espero que este video les haya encantado. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse. Los quiero. Chao.